Mi mamita quiere ir a bailar, mi mamita quiere guarachar Mi mamita quiere ir a gozar, mi mamita quiere vacilar Mi mamita quiere que yo la lleve al baile Miré del solar pero yo eso trato de evitar Porque de parranda nadie quiere Mi mamita quiere ir a bailar, mi mamita quiere guarachar Mi mamita quiere ir a gozar, mi mamita quiere vacilar Mi mamita quiere bailar, mi mamita quiere guarachar Mi mamita quiere gozar, mi mamita Quiere vacilar Mi mamita Quiere bailar Mi mamita Quiere barajar Mi mamita Quiere gozar Mi mamita Quiere vacilar Mi mamita Quiere ir a bailar Mi mamita Quiere guarachar Mi mamita Quiere ir a gozar Mi mamita Quiere vacilar Es que cuando toma su palo de ron Y quiere seguir Guarachando Y es por eso que yo no lo aguanto más Y le digo mami Tú no te cansa Mi mamita Quiere ir a bailar Mi mamita Quiere guarachar Mi mamita Quiere ir a gozar Mi mamita Quiere vacilar Mi mamita Quiere bailar Mi mamita Quiere guarachar Mi mamita Quiere gozar Mi mamita Quiere vacilar Mi mamita Quiere bailar Mi mamita Quiere guarachar Mi mamita Quiere gozar Mi mamita Mi mamita Quiere vacilar Mi mamita Mi mamita Mi mamita Quiere ir a bailar Mi mamita Quiere guarachar Mi mamita Quiere ir a gozar Mi mamita Quiere vacilar Y cuando es tiempo De irnos de la fiesta Y yo le digo Memo Vámonos ya Ella me dice que no Y yo le digo Eva Vamos a seguir Vamos a seguir Barrandeando Mi mamita Quiere ir a bailar Mi mamita Quiere guarachar Mi mamita Quiere ir a gozar Mi mamita Quiere vacilar Mi mamita Quiere vacilar Y derriendo Rompón de bala Rompón de bala Rompón de bala Mi mamita quiere ir a bailar Mi mamita quiere guadar Mi mamita quiere ir a gozar Mi mamita quiere vacilar Mi mamita quiere que yo la lleve al baile Vine del solar pero yo eso trato de evitar Porque de parranda nadie quiere Mi mamita quiere ir a bailar Mi mamita quiere guadar Mi mamita quiere ir a gozar Mi mamita quiere vacilar Mi mamita quiere vacilar Rinaldo George His head trombone, baby Rinaldo George Yeah, yeah. Thank you, thank you, thank you. Yeah, we're very happy here at Birdland. Yeah, beautiful. The music and the people are very receptive here this evening. And this number is a very exciting dance number. We call it Mambo Garçon.